Bueno, mi nombre es Rocio Prado, tengo una, pues ya puedo decir que larga carrera como actriz profesional desde los 16 años, he hecho teatro, cine, televisión, zarzuela, radio, doblaje, que es lo que me ha dado más proyección. Y bueno, pues hay personajes que he hecho en doblaje que han trascendido porque son series importantes dentro del mundo de los cómics, dentro del mundo del anime y también tengo más de 30 años como directora de doblaje y pues ahorita tengo al aire la serie Genesis, el doblaje de la serie de Genesis, que sé que ya se proyectó en Chile, que todavía creo que está al aire o está ya por terminar, es una serie que para mí ha sido muy, muy importante. Y bueno, personajes importantes que han trascendido ha sido Titania o Ruge de Ranma y Medio Kodashi, los Pizzagato Samurai que hice ahí a Poli y Esther, en la serie de Alf, que fue una serie cómica muy simpática. Ahí inicia haciendo a los dos hijos de la familia Tanner, hacía simultáneamente a Lynn y al pequeño, que otro personaje así que haya sido súper bello, el Alpha 5 de los Power Rangers. Y bueno, son los que vienen ahorita a mi memoria, ¿no? Y también en Genesis estoy haciendo un personaje que se llama Pofita, ya, como personaje mayor. Y de los ponis, de los ponis hago a Goldie Delicious. En fin, muchos, muchos personajes de diferentes épocas, diferentes colores. Hay un personaje que no me gusta mucho, pero se llama en Espartaco, hago ahí a un personaje un poco fuerte. Sí, sí, sí. Un poco fuerte. Disculpa, esto pasa por la barrera de los países, pero Zarzuela, ¿qué es? Zarzuela, sí, Zarzuela fue una intervención como actriz y me prometían que en la siguiente puesta en escena yo iba a cantar. Pero ya el mundo de la Zarzuela también es un poco complicado y es inestable, sí. Entonces me metí más a otras cosas de televisión, de cine, inclusive hace unos años estuve en producción de televisión como directora, como asistente de dirección. Entonces, pues ya no pude regresar a la Zarzuela, que me hubiera encantado. ¿Y usted cómo empezó en este mundo? O sea, quizás cuando era más pequeña, ¿el mismo personaje de anime la llevaron o nunca pensó que se iba a dedicar al mundo de todo? No, 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 ni idea tenía realmente, yo empecé a estudiar a los 11 años de edad, entonces pues no, ni idea tenía yo de hacia dónde y cómo iba a llegar en todo este mundo, ¿no? Empecé a estudiar teatro y hacía, o sea, era la escuela de bellas artes, pero ahí yo tuve gracia con el director de la escuela y lo mismo estudiaba teatro, que estudiaba pintura, que estudiaba canto. Ahí con los maestros les caía yo bien y me daban la oportunidad, no de estar en una sola especialidad, sino varias, ¿no? La danza me fascinaba, pero había que tomar regional y la danza regional no me gusta porque me duelen los oídos con tanto taponeo. Entonces, si no tomaba regional no podía tomar clásico ni contemporáneo y a mí me gustaba el clásico y el contemporáneo, las puntas, bailar en puntas hubiera sido el sueño de mi vida, ¿no? De verdad, mis oídos siempre han sido un poco delicados, me dolían y no me entendían porque les decían, no, no quiero tomar esa clase, mamá, me duelen los oídos. Y entonces, pues no, no pude tomar, tuve que tomar danza después, después ya como parte de la carrera de actuación, estudié seis años la carrera de actuación, pero empecé mi carrera profesional a los 16 años, un poquito antes de tener mi título, después de seis años de estudiar teatro y todas las disciplinas que conlleva el arte dramático. ¿Y hubo alguna persona que la incentivó a entrar en esto del doblaje? Del doblaje yo me llamaba la atención ya como actriz formada, ya como actriz formada, me llamaba la atención lo del doblaje, sobre todo porque vino una época en la que yo estaba embarazada, esperando a mi primer hijo, y dije, pues para poder continuar cotizando y estar activa, yo podría hacer doblaje, me decía, porque eso es con la voz, no con la figura, como estaba yo acostumbrada a trabajar. Pero el mundo del doblaje es muy cerrado, sobre todo en aquella época era extremadamente cerrado, si no entraba uno con alguna recomendación o si no entraba uno tras haber esperado a veces años de estar haciendo antesala, pues no podrían entrar. Entonces no supe cómo y ya después por azares de la vida, por un accidente, por así decirlo, pasando frente a una empresa de doblaje que me dijeron es aquí y me pasó una compañera que me presentó con una directora de doblaje, me hicieron una prueba, luego hubo necesidad de darme un llamado y quedé, y así fue como un treno, pero realmente de inicio no era un acceso fácil para... Ahora no digamos que es fácil, pero en aquella época era sumamente difícil. ¿Y cuál fue el primer personaje que le dieron la oportunidad de doblar? No, pues la verdad no me recuerdo, porque eran cosas pequeñitas, eran muy pequeñitas, hice el primer invitado así más o menos importante que les comento, fue la dama joven de una serie de Drácula, después ya incursioné, me llamaron de golpe para un largometraje en el que hice un niño, porque descubrieron que podía hacer voces de niño, y entonces se fue un estelar que me dieron de la noche a la mañana también, y así ya vas creciendo de un momento a otro, pero la verdad a mí el doblaje me recibió de brazos abiertos desde el primer momento que entré, no tuve que hacer nunca, nunca tuve que hacer antesala, nunca tuve que estar sentada en una sala esperando que me dieran trabajo. ¿Cuál fue el primer personaje que te hizo, entre comillas, conocida? Que ya la gente, por último, no lo sé, te escuchaba de repente en algún negocio, en la calle, y decía yo, yo conozco esa voz. Bueno, mira, de teatro, de teatro, ya como hice mucho teatro, y en papeles importantes, ya tenía yo esa presencia de alguna manera, me encontraba con gente a veces en los comercios, y me saludaba, y me dice, la fui a ver al teatro el sábado, ah, sí, fue a ver la comedia, yo hice muchísima comedia con gente importante, y a veces me sucedía que cuando empecé a hacer doblaje, que me subía a un taxi, y me decía, señora, yo conozco su voz, ¿no? Este, yo la he oído, usted trabaja en televisión, entonces ya salía a la conversación, pero porque haces muchas, muchas cosas, y el material aquí en México es doblado, entonces te escuchan en muchos personajes pequeños, grandes, de todo tipo. Y yo, yo, ya no puedo esperar, ¿cómo llegaste a ser la voz de Titania? Titania fue una serie que me fue asignada como directora, cuando, pues tenía poco tiempo de empezar a dirigir, a lo mejor tenía como unos 4 o 5 años de estar dirigiendo, y me dieron esa serie de X-Men. Y, pues yo me asigné ese personaje, ¿por qué? Porque uno como director aprovecha el poder ocupar un espacio dentro de lo que uno a uno le gusta hacer, uno básicamente como director es actor, entonces dice, bueno, yo quiero hacer este personaje, creo que va de acuerdo con mi voz, y seleccionas los demás. En el momento, en la actualidad, tener un personaje dentro de la serie que diriges, que aprovechas tiempos muertos, porque ahora se graba de uno en uno, de un actor, o sea, cada actor viene solito y graba. Antes no, antes grabábamos en conjunto, pero también me representaba el hecho de no tener que estar esperando a un actor más, para poder empezar una escena y poderla hacer en conjunto, porque grabábamos todos al mismo tiempo. Les dijo que inundaría la cocina si no le daban de alta hoy. Oye, ¿qué es esta luz? Para ser honestos, no estamos seguros. Estaba usando el cerebro en un sondeo completo, esperando descubrir algún disturbio o alguna señal del profesor. ¿Lo encontraron? No, pero encontramos otra cosa. ¡Pero puedo destruirte! ¡Destruyéndonos! ¡No! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡No puedes llevarlo tan alto! ¡Allá no hay oxígeno! ¡Debo hacer esto, Titania! ¡Tormenta! ¡Tormenta, no lo hagas! ¿Qué sucede? Y ya nada más seleccioné a los otros personajes. En el caso de Guepardo o Wolverine, como quieran llamarle, fue un caso curioso porque estaba asignado para otro actor y no llegaba y no llegaba. Y yo ya tenía urgencia de comenzar justamente con el grupo de actores. Y estaba por ahí Germán López y le dije, Germán, ayúdame por favor, este personaje, yo sé que no va de acuerdo contigo, como que es muy grande para ti. Pero sí logró una interpretación muy bonita porque en paz descanse era un excelente actor de doblar. Y la misma pregunta, pero ¿cómo llegó a grabar a Kodashi en Razmey Medio? Kodashi, pues fue más o menos el mismo fenómeno. Esa serie también se me asignó para dirigirla. Y pues bueno, por la misma razón de, bueno, algo voy a hacer en esta caricatura. Procuras no darte un central por no querer acaparar también. No me di a Kane, por ejemplo, preferí que la hiciera otra compañera. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer a la villana? Y entonces me asigné a Kodashi y dejas, por ejemplo, el espacio de los estelares para los compañeros. Tratando de no acaparar, ser directora y el primer, el protagónico y todo. Sino además con la idea de que cuidas el trabajo de los demás si no estás en el estelar, ¿no? Esa fue la idea de Kodashi y bueno, me divertía mucho y fue una serie muy, muy complicada porque como ves son muchísimos personajes. Por ahí hay algunas fotos que tomaron cuando estamos haciéndola. Estamos el montón de gente ahí en el atril y pegados al micrófono. Pero eso entretenido se forma como una familia, una segunda familia. Sí, así es, porque nos vemos todos los días. Bueno, ahora no con la pandemia, ¿no? Ahora cada quien graba desde su casa y nos vemos en los estudios cuando hay posibilidad de salir a grabar, ¿no? Porque la pandemia sube y baja y entonces, pues, cuando se puede vamos a los estudios, pero ya grabamos solos, vamos grabando individualmente. Entonces nos vemos en el pasillo, nos saludamos, pero sí en realidad se le llama a la familia del doblar. ¡Mirate a nuestro futuro! ¡Así no tratan! Parece que Don Pestillo está feliz de jugar contigo, carna, mi amor, ¿no es divertido? ¡Kodashi! ¿Es que no quieres recuperar tu pelota de la ira? Por supuesto, y voy a recuperarla. Cuando ese ejercito termine con Akane y la pelirroja, entraré yo en acción y le enseñaré lo que es enfrentarte a una profesional de la gimnasia de combate. Pero quiero aprovechar que quiten en medio esa Akane y esa pelirroja también, que no me simpatizan en lo absoluto. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, mi amor! ¿Podría pedir la risa de Kodashi? Yo creo que sí. ¿Pero qué quieres conmigo? ¡Basta, Kane! ¡No lograrás trabajar contra mí! ¡Jamás! ¡Soy la rosa negra! Bueno, sé de muchos compañeros que han visitado también Chile, de los que formaron parte del reparto, que han visitado Chile, que han ido a Argentina, que han ido a otros lados, porque sigue, sigue, pues en el gusto del público la serie. De hecho, en Argentina, y también para allá iba, ALF es muy querido, o sea, sobresale en lo demás de Latinoamérica. Sí. Una comunidad súper grande. ¿Cómo fue trabajar en ALF? Ah, fue maravilloso, ahí todavía no dirigía yo, la dirigió la señora Andrea Cotto, la que hace la mamá, justamente, como te digo, procuramos darnos un personaje para esperar menos reparto para poder trabajar, porque también en esa época ALF trabajábamos todos al mismo tiempo. Era todo junto, entonces, Andrea decidió que yo hiciera a Lynn y al niño, que hiciera a los dos hijos de la familia Tanner, y era simultáneo, o sea, no era de que, espérame, si se hablaba uno y se contestaba el otro, yo tenía que cambiar voz a la hora de la grabación. Bueno, no hay, no hay oportunidad de otro track, sino que teníamos que ir grabando, y lo mismo leía yo el papel de Lynn que el papel del niño. ¿Lo ves? Cuando dobles la cabeza del hombre cohete así, se convierte en un satélite de comunicación. Vaya, es impresionante. Sí, señor. ¿Y en qué se convierte el hombre cohete cuando lo doblas así? Se convierte en basura. Discúlpame. Escucha, señora Ogmoni, a la cocina y dale un té. Está bien, mamá. Venga, señora Ogmoni, ¿quiere un té de hierbabuena o de azar? Prefiero un escocés. Una bonita experiencia. Y otro personaje del mundillo friki que me gustaría preguntar, ¿cómo fue también trabajar en Power Rangers? Que es una serie icónica. Ah, Power Rangers. Bueno, pues Power Rangers, esa ya me tocó dirigirla. Fueron 14 temporadas que yo dirigí de Power Rangers. Cada vez que cambiaba yo reparto decía, ya me acabé a los jovencitos. No había tantos jovencitos en aquella época. Y de hecho, el primer reparto no eran tan jovencitos, pero tenían la capacidad de hacer su voz joven. Y la verdad eran multiestelares, gente de verdad muy brillante. Todos ellos es un reparto que con dificultad lo juntas hoy en día. Gente muy, 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 de mucho nombre. Y fue una serie también muy complicada en el aspecto técnico. Porque involucraba manejar varios tracks y en esa época no se tenía esa facilidad. Involucró muchas complicaciones técnicas. Porque había que grabar por grupos para poder realizar ese programa. Y ahí pues me seleccioné yo para hacer a Alfa 5. Porque consideré que podía hacerlo gracioso. Me gusta hacerla. Me gusta la comedia. Y consideré que podía hacerlo gracioso a Alfa 5. ¿Cuál fue el personaje más difícil que le tocó doblar? Más difícil que me ha tocado doblar. Aunque no lo creas, Marisa Benson de iCarly. Es una mujer que me cuesta trabajo. ¿Por qué? Me gusta mucho porque tiene muchísimos cambios en sus inflexiones, en sus entonaciones. Y lo mismo grita, que susurra, habla muy rápido. Es difícil, Marisa Benson, para mí. Pero lo hago con mucho cariño porque me gusta mucho lo intensa que es. ¿Cómo te sientes tú con tu fama? Yo sé que los actores de doblaje tampoco son como súper estrellas. Pero muchos todavía son treintañeros, cuarentañeros. Gente de 50 años todavía van a convenciones. Aunque no lo crean. Entonces, ¿cómo se siente tener fama todavía? O sea, que te reconozcan, que quieran escuchar tu trabajo. Yo la verdad no me lo creo. O sea, yo soy una persona común y corriente. Voy al supermercado, salgo a trabajar como cualquiera sale a trabajar. Trabajo en eso, pero yo no considero una fama. Yo hago mi trabajo con todo mi corazón y nací para hacer eso. Para divertir a la gente, para entretenerle, para contarle historias. Ese es mi trabajo. Pero yo no busco la fama, ni considero ser famosa, ni ser así como tú dices. Para nada, para nada. Y cuando de repente la gente lo dice, me da esta pena. Yo no, yo soy una persona común. Yo creo que como por regla, casi de repente, la gente que le gusta el mundo de los cómics son como bien fieles, por así decirlo. Entonces, cuando escuchan su voz, simplemente le traen buenos recuerdos de la infancia. Y como hasta hace relativamente poco no había internet, no había redes sociales, nadie conocía al que estaba detrás. Ahora, claro, yo me meto a internet y busco voz de Titania en la serie de X-Men animada y me va a salir. Pero antes no. Pues sí, y pues le damos gracias a ese medio que existe ahora porque así nos conoce la gente. Porque quiero decirte que hace muchos años nosotros queríamos poner nuestro crédito contractualmente. Estaba aceptado que así fuera y las televisoras quitaban esa parte de nuestro crédito. O bajaban el volumen cuando decía Mannix con la voz de fulano de tal. Lo quitaban porque decían que entonces íbamos a volvernos famosos y íbamos a cobrar más. Entonces, sí permanecimos durante muchos años. Ahora es cuando te digo entre todos estos fenómenos y estas situaciones. Es en las que con entrevistas con gente tan linda como tú, en la que me estoy asomando al mundo. Me estoy asomando al mundo porque permanecimos mucho tiempo atrás. Y en esto de las conferencias he asistido a la mole, a algunas cosas aquí en mi país. Pero más allá de salir, no lo he intentado. Apenas voy a alguna que otra. Ahora voy a Caracas para julio 15. No, 16 de julio, sábado de 16 de julio. Estaré en la Comic Con. Entretenido. Y bueno, pues estoy abierta a las invitaciones. Ahora que ya tengo un poquito más de posibilidad de moverme. Pero mucho tiempo permanecimos sin cara. Sin cara y sin nombre. ¿Hubo alguna serie o película que le hubiera gustado doblar y no tuvo la oportunidad? Bueno, mira, cuando salió la película de Kramer contra Kramer. Que fue con Dustin Hoffman. La dirigió el señor Narciso Busquets. Te voy a contar algo muy curioso. Sabía que a él le gustaba tomar su tequilita en las tardes o ya en su casa y todo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, la dama joven no me la va a dar porque yo era muy joven entonces. Y dije, necesita más cuerpo mi voz. Pero el niño sí lo puedo hacer. Entonces le dije, señor Busquets, sé que usted va a dirigir Kramer contra Kramer. Le traigo su botella de tequila, pero déjeme hacer al niño. Y bueno, él me dio al niño y la botella de tequila llegó a la sala. Ese fue un soborno que hice. Y ahora sé que está por salir al aire Hocus Pocus, parte 2. Y pues no sé si me van a llamar. Es la misma actriz que yo he doblado tanto en Cambio de Hábito como en Hocus Pocus. Es la misma actriz. Y ojalá me llamen para hacerla. No sé si ya se dobló, pero sé que ya está en camino la película. Y eso es algo que me gustaría hacer. ¿Cuáles serían sus consejos, sus tips para quienes quieren ser actores de doblaje y quizás no se han atrevido todavía? Bueno, pues lo que te comentaba anteriormente, probarse primero en el estudio de la actuación, ver cómo se sienten estudiando actuación. En sus primeros exámenes o en sus primeras pruebas en las que presenten con su maestro de actuación. Y ellos van a sentir verdaderamente si pueden hacerlo. Si puedes hacer una interpretación a tu tiempo, a tu ritmo, teniendo el tiempo de estudiar el personaje. A lo mejor puedes después tomar la disciplina del doblaje. Y entonces sí someterte a lo que es ya un trabajo actoral hecho, que es lo que nosotros vemos en pantalla. Y que no tenemos todo ese tiempo de proceso que tiene que hacer un actor cuando va a hacer teatro, cuando va a hacer cine, cuando va a hacer televisión. Que estudias el personaje, que ves su postura, que le das una creatividad de forma y de fondo. Ahí ya está hecho. Ahí tienes que llegar y en tres minutos te dice el director. Vas a hacer esto, va a hacer así, 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 así. Adelante, vámonos. Y empiezas a grabar. Si no tienes un proceso antes, una preparación que te forme para poder hacer esa adaptación rápida. Te va a costar mucho trabajo. Bueno, y antes de finalizar, no sé si nos podrías hacer algunas voces icónicas de algunas series como Alph o Rangers. La misma Kodashi. Bueno, Kodashi, ya te lo hice. Lo que te puedo decir es... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chile! ¡Chile está en un grave peligro! ¡Power Rangers, vengan a ayudar, por favor! ¡Sordon! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay que salir corriendo! ¡Dangariwoks, tenemos que atacar, porque no vamos a permitir que nos ataquen ellos! ¡Vamos! ¡A la batalla! ¡Ven, chaguagua! Así que, no sé si quiere decir algo más. Le dejo micrófono libre, quizás para lo que lo van a escuchar. Pues nada, que me agrada mucho y te agradezco mucho el que me invites, el que pueda yo llegar hasta Chile a través de estos medios nuevos en los que se transporta uno. Es una emoción poder estar hasta allá y que los abrazo con mucho cariño, los abrazo a todos y que ojalá pudiera hacerlo en presencia. Me gustaría mucho visitarlos, conocerlos y pues que siguieran el doblaje mexicano. Les agradezco de verdad de corazón. Nosotros lo hacemos con mucho respeto, con mucho profesionalismo para que ustedes se diviertan. ¡Gracias!